hola amigas y amigos de youtube un saludo muy cordial para todos ustedes en este día quiero de pronto regalarle una receta a todos ustedes para personas que andan buscando una receta cómo hacer unos envueltos de maíz pelado pues primero que todo me estás alistamos aquí y le cuento los ingredientes especiales para acá para hacer estos envueltos les comento el maíz se desgrana se alista y luego se hace no sé en bogotá también hay personas pues como allá no se consigue la ceniza pues aquí en el campo por acá me encuentro una vereda del municipio de manta y acá como hay la ceniza pues acá se hace una sopa de de ceniza no muy espesa en bogotá se utiliza el cemento para ser una sopa de cemento para pelar el maíz se cocina esa sopa se pone con el maíz se pela el maíz y se deja unos 22 días en agua pelado para molerlo al tercer día luego de de molerlo así como lo ven ya que está aquí molido en esta sartén o platón voy a mostrarles a ustedes uno por uno los ingredientes acá en primer sentido tenemos la levadura acá en esta es la mantequilla de vaca aquí está la hay mantequilla de la fina por si es necesario para que queden pues con buena mantequilla pues puede llevar el sabor tenemos el la sal tenemos el azúcar y y en últimas tenemos también huevos pues también se le echa huevos a la harina para que le haga un sabor especial y en últimas tenemos la cuajada siempre aquí en el campo se utiliza la cuajada lo que es cuajada cuajada no queso como en bogotá pues muy raro para conseguirse la cuajada que sea propia de verdad como la que se hacía aquí en el campo esa es la que les hace dar el sabor especial he mostrado los ingredientes pues procedemos a a derretir la mantequilla estamos acá vamos a poner el sartén en la en la estuja para derretir la mantequilla y les muestro esto es especialmente tiene que esperar nuestra que la mantequilla de serrita para poder compactarla bien con la harina esto es para personas que buscan de pronto una receta como hacer unos envueltos de maíz pelado por acá en el campo le llaman envueltos huecos quedan deliciosos con todos estos ingredientes que les muestro son los envueltos que se hacen aquí en el terreno cundiboyacense y más en estos municipios de manta cundinamarca entonces ahí les sigo mostrando los ingredientes están siempre los envueltos de de maíz pelado tienen que llevar levadura por esta miramos como se compactan todos los ingredientes y se le echa la levadura para que después de batido se dé a unas dos horas para que le de el el enhuacamiento o expone un poco la la masa para que no vayan a quedar apretados aquí les vamos mostrando se va deshaciendo la mantequilla hasta que quede totalmente líquida porque no se puede echar así así como está coagulada tiene que quedar líquida para que se compacte bien con la harina por lo general se utiliza más la mantequilla de propia de vaca que no la mantequilla la fina pues la fina se utilizará en un caso que de pronto los mire uno con poco como con poca grasa para porque pues la mantequilla y el queso y los huevos el azúcar todos son los ingredientes son con lo que le va a quedar el sabor delicioso a los envueltos y los huevos 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 tiene que ir así líquida la mantequilla porque si usted por casualidad se le da por echar así desmenuzada como el queso no va a quedar bien compactada y no le va a dar el sabor especial a los envueltos entonces comenzamos a echarle los ingredientes ahí va la mantequilla para que se acabe de derretir porque pues es bastante entonces no se derrite rápido entonces este tenemos que ya le echamos la mantequilla vamos a aprovechar echarle tres huevos ahí están los tres huevos con la mantequilla vamos a echarle sal al gusto pues vamos a echarle el azúcar le echamos azúcar al gusto pues de pronto no se eso ya va aquí lo hace la persona que lo hace lo hace al cálculo pues ellos ya tienen el talento para para cada ingrediente como la sal como el azúcar y la mantequilla y se le va a acabar de echarle la mantequilla porque pues es bastante no está bien bien derretida toda entonces hasta que se derrite toda la cuajada es la cuajada es se hace por acá en el campo no se le quita la mantequilla que tiene la leche porque hay partes que le quitan la mantequilla entonces se vea de esa crema que se saca por encima cuando se cocina pues es cuando se se saca la mantequilla propia de vaca ahí procedemos a derretir una media libre de mantequilla de la fina pues porque necesitamos que quede con buen sabor la mantequilla la cuajada todo eso es lo que hace que el envuelto quede delicioso esa es la receta que queda vamos a proceder a echarle la cuajada ya tiene los huevos ya tiene la mantequilla y procedemos a echarle la cuajada comenzamos a compactar se despedaza bien la cuajada para que quede bien perfecta tiene que parar toda esta cantidad de harina como la ven ahí hay que echarle unas tres cuajadas por eso el buen sabor que queda porque pues se le echa tiene que ir con bastante cuajada para que para que quede con buen sabor porque si se le echa de pronto una sola cuajada pues no le va a dar el sabor que se necesita o si le falta algún ingrediente si le falta algún ingrediente pues no va a tener el sabor que hay por aquí hay una gallinita que nos esta haciendo como la musiquita va a tocar echarle con los envueltos para que le de mejor sabor entonces ahí estamos, le echamos la segunda cuajada así se dañoga bien para que quede bien compactada ahí mira ahí estamos viendo, se le está echando la mantequilla de la fina derretida le echamos, procedemos a echarle otra cuajada no sé, espero que me disculpen amigos si queda con alguna media interrupción pues por allá hay chicoelos que de pronto no nos hacen un silencio para poder grabar bien pero pues saben que por aquí en el campo hasta las gallinas hacen el desorden tiene que ir con unas hasta el momento van tres cuajadas van tres cuajadas y queda otra ya entonces sí tiene que ir con con mucha cuajada porque la cuajada es la que le da el sabor espectacular estos son los famosos envueltos de maíz pelado porque hay envueltos también de mazorca pero los de mazorca van con diferentes ingredientes un poco pues también llevan cuajada pero esos ya no llevan por ejemplo ya no llevan levadura este sí si lleva levadura si lleva levadura entonces el de mazorca no acabamos de echarle la mantequilla va la cuarta cuajada ya les digo tiene que ir con muchísima cuajada para que quede con un buen sabor si la masa no lleva bastante cuajada no va a quedar el envuelto no va a quedar delicioso porque les comento la receta está en y el secreto está en eso en la cuajada que lleve mucha cuajada usted prueba un envuelto de estos de maíz pelado y en la parte donde de verdad se hace así como se hace por acá con bastante cuajada quedan muy muy deliciosos de verdad le provoca a usted comese uno y otro y otro hasta que ya no más porque pues el sabor que queda es espectacular se alista por ejemplo para envolver la masa se alistan antes de usted el grano de maíz le quita las hojitas al maíz antes de examinarlo para que queden buenas las hojas para poder echar la masa en el segundo video le da un proceso de darle un proceso de una duradera de dos horas para que ya tenga un poco de aumentar durante las dos horas tomamos el siguiente video como se envuelven y el proceso para cocinarlos en el segundo video pues les voy a grabar de pronto esto como comentaba ella se hace compacta todo esto muy bien se deja mojada bien compactada la harina y la levadura es para eso porque como les comentaba un poco anterior hay que dejarla unas dos horas hasta que la levadura cumpla su función de hacer esponjar la masa porque si la masa no esponja no quedaría como se llaman envueltos de maíz pelado porque el famoso envuelto de maíz pelado pues se le echa la levadura para que expone un poco para que no vaya a quedar apretada la masa entonces ahí se está compactando todo y después de que esté bien mojada entonces les comento así se deja dos horas máximo para que la levadura cumpla su función esponje y ahí si se compacta se comienza a empacar en las hojas y se lleva el proceso de llevarlos a cocinar me iban a a quitar un poquito de agua para echar la levadura aquí ya están todos los ingredientes en la masa tanto la mantequilla como el de acuajada como la sal la azúcar ahí está la levadura esto es para que ustedes si ustedes quieren hacer una receta para unos envueltos de maíz pelado pues ahí la tienen no es tan complicado ahí se va a diluir la levadura para que la masa la compacta bien la levadura también la echan por acá digamos ellos al cálculo porque pues ellas son especialistas en hacer esta clase de envueltos entonces no necesitan medida pero más o menos ellos ya en las gafas de los hízo pues les ha dado un cálculo para saber qué tanta levadura se le echa ahí le echamos dos sobrecitos de levadura y y y Y ya está. Y ya está. Para la venta tocaría darles un poco costosos porque lleva muchísimos ingredientes y los ingredientes son muy costosos. Vamos a hacer... Pues voy a grabar otro video que sería la continuación de este. Yo les agradezco mucho, amigos de YouTube. Abajito del video encuentra usted la siguiente para suscribirse. Suscríbase, regálame suscripción que por medio de ella pues me apoya con esa suscripción y puedo seguir con esta labor de grabar muchas cosas y muchos videos para todos ustedes. Dios les bendiga, amigos. Y en el segundo video les estaré mostrando ya la envoltura y el procedimiento para cocinarlos. Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga, amigos.